En el Día Mundial de la Voz, yo creo que más que recomendar cuidados y todo eso, que es todo un tema increíble y muy complejo el cuidado de la voz, yo quiero hacer un llamado para que sus voces nunca se callen, siempre digan lo que tengan que decir. Hola, saludos, soy DJ Tamayo de Rumba Estéreo Medellín 106.3, la casa del reggaetón, y entre los cuidados que se deben tener para la voz en estos tiempos, que estamos en contingencias ambientales y que obviamente la calidad del aire ha desmejorado un poquitico, están entre no gritar, no trasnochar, hay que tratar de evitar en lo posible lo que es el licor, por supuesto el cigarrillo, tratar de evitar carraspear muchísimo la garganta como para tratar de aclararla, son cositas que se deben dejar a un lado y tratar pues obviamente como darle un mejor manejo a la voz, un mejor manejo a la garganta, que además es nuestra herramienta de trabajo. Desde Rumba 106.3, la casa del reggaetón, saludos.